Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Luke Recon, traiéndoles un nuevo video para ustedes. Y pues bueno, el día de hoy traigo otros códigos para avatar. Ok, pero antes de continuar, pues vamos a solucionar el problema anterior de... Bueno, del otro código que muchos no pudieron y los mandaba a la página inicial. Ok, bueno, pues resulta que esa página solo se puede si tu Facebook es mayor de 18 años. Ok, si tienes la fecha que eres menor de edad, pues lamentablemente no podrás. Ok, bueno, si pueden, pues arreglen ese problema, crean su nuevo Facebook y ya tendrán el código. Ok, pero bueno, el día de hoy vamos a traer más códigos, igualmente en Facebook. Pegamos el link o damos clic en el link que está en la descripción del video. Y bueno, pues nos va a abrir una página. Dejamos que cargue la página. Y bueno, es de Top Gear. Ok, es un programa de televisión creo. Y bueno, pues aquí es igual una camisa para avatar. Y aquí simplemente le vamos a dar en Get Your Code. Que bueno, es de obtener tu código. Le damos. Y nos va a pedir que permitamos una aplicación para Facebook. Le damos Permitir. Esperamos a que cargue la página. Y dice... Introduce tu Gamer Tactics de Xbox Live. Ok, vamos a introducirlo. Listo. It's Look Recon, en mi caso. Get Your Code. Y bueno, va a empezar a checar el Gamer Tactics. Válido, ¿no? Y bueno, pues aquí está el código. Ok. Bueno, vamos a confirmar y checar si es verdadero. Vamos a Xbox.com. Esperemos a que cargue. Y bueno, pues aquí ya estamos. Bueno, yo inicié sesión. Vamos a canjear código. Y vamos a pegar el código para ver si es verdadero. Ok. Supuestamente es un código para... ¿Cómo se llama? Por una playera. Canjear código. Está cargando. Y bueno, dice... I'm the sick T-shirt. O sea, playera. Y bueno, dice examinar el bazar. Ir a la cola de descargas. Ok. Cuando prendamos la consola, automáticamente se va a descargar esta playera. Ok. Y pues bueno, amigos. En la descripción les dejo otros dos códigos. Uno para hombre y otro para mujer. Los cuales van a poder utilizar para su avatar. Ok. Estos códigos pues los van a poder canjear la vez que sea. O sea, puede que ustedes lo canjeen una vez. Y llegue otro usuario y lo vuelva a canjear. Este código es general. O sea, lo van a poder seguir usando y usando. Para que no se agujete. Y bueno, pues antes que nada. Te termine este video. Pues les traigo aquí un... No sé si sea un fan, un troll. O un fan troll. Bueno, se creó un gamertag. Que bueno, prácticamente se ve igual al mío. Pero tiene una letra de diferencia. Que es la I. Y dice It's Jiyuki Recon. Y bueno, pues me mandó un mensaje de que yo era un imitador. Que sea original o algo así. Y bueno, pues... Pobrecito, ¿no? Se va a hacer pasar por mí. Solo para que no los vaya a molestar. Y ustedes se vayan a creer que soy yo, ¿no? Y bueno, pues amigos. Aquí les dejo estos códigos. Estas dos nuevas formas. Y bueno, pues aquí miren. Aquí está el colombian. El Ripping. Que es un tipo que nunca lo he aceptado. Y el Shaking. ¿Quién sea quién sea? Y bueno, amigos. Pues esto ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Por favor, comenta, puntúa y like.